Con el auspicio de IST, Especialistas en Prevención, VTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención. Que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por informarse con nosotros en esta edición central de Quinta Visión Noticias, correspondiente a esta jornada. Hoy, antes de ir a revisar los titulares y conocer las informaciones preparadas por nuestros equipos de prensa, le quiero contar que vamos a estar con quien es parte y organizador de un evento imperdible este fin de semana. Se trata de la décima versión del Festival de Jazz de Concon. Así que ya lo sabe, vamos a conversar con Jaime Garham, director de Casa Abierta en App, sobre este evento que es gratuito y además es imperdible. Con lo mejor del jazz, tanto nacional como también con un invitado de lujo internacional. Bueno, a la vuelta de conocer los titulares, vamos a revisar las informaciones y también conversar con nuestro invitado en estudio. Anunciaron 800 millones de pesos para estudios de prolongación de Ruta 68 hasta Troncal Sur y enlaces Noruega y Rodelillo, entre otras obras. En conversación con Quinta Visión Noticias, alcalde de Valparaíso, Jorge Charb, se refirió a críticas en su contra por proyectos portuarios. La madrugada de este martes falleció en la comuna de La Reina, el creador de la antipoesía, Nicanor Parra, a los 103 años de vida. Bien, comenzamos entonces de inmediato a revisar lo que son las informaciones preparadas por nuestros equipos del Departamento de Prensa para esta edición central de Quinta Visión en Noticias. El gobierno regional conformó directorio Ruta 68 con el objetivo de fijar prioridades en la región en el tema de la conectividad. Una nueva vía urbana de 25 kilómetros de distancia que conecte la Ruta 68 con el Troncal Sur es el nuevo gran proyecto que anunció el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga en el marco de la conformación de un directorio entre autoridades regionales y el secretario de gobierno. 800 millones de pesos se destinarán para elaborar un estudio de prefactibilidad que que estime cuál es el mejor trazado para construir la vía. 350 millones del gobierno regional, el resto, los 450 millones restantes, el Ministerio de Obras Públicas para los estudios, para el plan de movilidad que permita conectar la Ruta 68 con el Troncal de manera tal de poder tener una autopista urbana también en el Gran Valparaíso. Para ello dispusimos las platas y eso también queda listo de aquí al 11 de marzo. El directorio además tendrá como objetivo elaborar un proyecto que mejore la conectividad entre la región metropolitana y la de Valparaíso, esto en el marco del plan maestro iniciado en agosto del año pasado. Para ello los estudios también sacarán en limpio algunas alternativas para agilizar el tránsito vehicular en toda la Ruta 68. Una alternativa es ampliar al doble la capacidad de la Ruta 68. Esa es una alternativa. Otra alternativa es tener un par vial por la dormida. La verdad que esas dos alternativas son parte de lo que tiene que dilucidar el estudio. ¿Qué fechas hay para el estudio? No más allá del año 2021 estar ya con todo resuelto para estar licitando. Tenemos que tener la capacidad de desarrollar proyectos de envergadura que compitan con los proyectos que surgen en la región metropolitana. Sin esa condición nuestra región va a estar siempre atrás del desarrollo de la infraestructura y de la solución de los problemas de movilidad que tenemos en nuestra región. Y es que la licitación otorgada a la concesionaria actual dura hasta el año 2024 y por ende todos los trámites burocráticos deberían estar listos para el 2021. Eso sí, mientras tanto ya se está avanzando en medidas a corto plazo, específicamente en 14 horas de mitigación en la Ruta 68 por un monto que ascenderá a los 180 millones de dólares, protocolo que será firmado en los próximos días. Estas obras son en primer lugar el mejoramiento del enlace del troncal sur, hay un tema de seguridad vial ahí en Vía Las Palmas. En segundo lugar el mejoramiento del enlace noruega, también es significativo, accesibilidad al hospital. El mejoramiento del enlace rodelillo, es importante ahí mejorar la capacidad y la seguridad y con ello va incorporado también un nuevo enlace que es el Simón Bolívar, un nuevo ingreso a Viña del Mar. A inicios del año 2019 podrían comenzar alguna de estas obras si todos los procesos continúan de manera regular. Sumado a esto está el proyecto de mejoramiento de la avenida Agua Santa. Eso sí, en este caso se requiere de un estudio urbanístico más avanzado, del cual estará a cargo la SECPLA del municipio de Viña del Mar con financiamiento del Ministerio de Transportes. Se habló, por ejemplo, de aumentar las pistas, pero qué pasaría con las expropiaciones, con el carácter, no es cierto, urbano y local que tiene Agua Santa. No es un tema trivial que hay que resolver y es por eso que nosotros nos hemos coordinado con la SECPLA de Viña del Mar para que evidentemente ellos puedan desarrollar el estudio del mejoramiento que requiere Agua Santa y ese estudio tiene el financiamiento hoy día asegurado a través de la Secretaría de Transporte. Dos métodos de financiamiento se estudiarán de aquí en más para construir esta vía urbana que reducirá los tiempos de traslados para quienes vienen desde la capital hasta la zona interior de la región y así descongestionar el centro de las ciudades costeras. Bueno, si usted se da cuenta por lo que dijeron las autoridades, no es un tema de corto aliento, sino que los estudios recién estarían terminados el año 2021, pero importantes proyectos como el de Agua Santa, de la subida a Agua Santa, bajada a Agua Santa, urgen en Viña del Mar. No solamente porque es la vía de acceso desde la región metropolitana hacia la Ciudad Jardín, sino que porque también es una vía importante que conecta a la Ruta 68 con otras comunas del interior y con el propio Valparaíso cuando se necesita, no es cierto, alguna vía alternativa con la Ruta 68, Valparaíso y en más de otras comunas. Así que ojalá este proyecto, sobre todo de Agua Santa, sea prioridad por ahora, ya que actualmente recordemos que se están ejecutando las obras de mejoramiento, desde el recapeteo de la Avenida España. En otro ámbito informativo, lo señalamos también en nuestros titulares, en conversación, digo, con Quinta Visión Noticias, el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, se refirió a las críticas hacia su persona por el fracaso de diversos proyectos portuarios, tras el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet que el puerto a gran escala se construiría en San Antonio. Ha pasado una semana desde que la presidenta Michelle Bachelet oficializó que el proyecto de puerto de gran escala se construiría en San Antonio. Noticias que en Valparaíso causó mucha preocupación por el futuro del sector portuario en la comuna. Un anuncio que para muchos gremios significó un nuevo golpe para Valparaíso y se sumó a que una mayoritaria cantidad regalada de cruceros se desplazó a San Antonio, el que la Corte Suprema declarara ilegal el permiso de construcción para el proyecto Molbarón y la oposición al proyecto del terminal portuario 2. En estos días han surgido críticas a distintas autoridades de la comuna por parte de diversos sindicatos de trabajadores portuarios. Entre ellos, el rol que ha jugado el alcalde Jorge Char por su oposición a proyectos como Molbarón y Terminal 2. El Ascarte también va a tener que jugar, va a tener un rol importante en esto. Yo creo que él no va a poder empezar a rechazar todos los proyectos que se quieren presentar aquí en Valparaíso sobre el desarrollo portuario. Yo creo que aquí el Ascarte tiene que ser fundamental para todo este desarrollo que vamos a hacer como trabajadores y empresarios. Fue este martes, cuando en conversación con Quinta Visión, el alcalde porteño se refirió a las críticas en contra de su persona por parte de los portuarios. Entonces, yo les pido a aquellas voces que andan persiguiendo responsabilidades que en primer lugar sean autocríticos. Porque si hoy día estamos en la situación que estamos, también se debe al comportamiento que han tenido varios actores del puerto en el último año a propósito de la fuga de cruceros de la ciudad de Valparaíso a la ciudad de San Antonio. Entonces, nosotros estamos trabajando no sobre lo que ya pasó, no vamos a seguir llorando sobre la leche derramada. Lo que invitamos a la ciudad es a dar vuelta a la página y es a pensar que tenemos hartas oportunidades. Con respecto al anuncio del gobierno sobre la ubicación del futuro puerto a gran escala, el alcalde porteño si bien señaló que esto hay que verlo como una oportunidad para buscar nuevos caminos, criticó la determinación. Este anuncio de la construcción de puerto a gran escala hay que analizarlo con cuidado porque estamos hablando de una inversión de 3.500 millones de dólares que va a habilitar, al parecer, 8 frentes de atraque. Y la pregunta que yo hago, ¿hay tanta demanda y oferta hoy día en el mundo o mirado de aquí a 40 años para construir semejante terminal? Porque al final, lo que quizás habría que haber pensado es más bien en cómo potenciamos armónicamente el sector de la macrozona portuaria que supone la quinta región más que fortalecer simplemente un puerto. Esa es una decisión, bueno, que tomó el Estado de Chile considerando no sé qué antecedentes. Sobre la posibilidad de concretar nuevos proyectos portuarios en Valparaíso, Jorge Charp explicó que se trabaja en una opción para los terrenos donde se emplazaría el Molbarón. Además priorizó la construcción de un muelle exclusivo para cruceros y se refirió a diversas iniciativas de crecimiento portuario. Nuestra posición respecto al T2 es crítica porque consideramos que es un mal proyecto. Nosotros lo que hemos propuesto, más que decirle no al T2, es plantear otro T2, un T2 distinto. Y en eso estamos completamente dispuestos a trabajar. El sector de Yolanda o la extensión del terminal 1 hacia el sector de San Mateo son simplemente por ahora ideas, no hay ningún proyecto concreto. Son proyectos interesantes que nosotros estamos dispuestos a conversar, particularmente la extensión del terminal 1 hacia el sector de la playa San Mateo, que podría ser una tremenda oportunidad porque permitiría armonizar los intereses y el fortalecimiento del desarrollo portuario y la actividad turística y patrimonial de la ciudad. Finalmente, Jorge Chap reiteró que falta una visión de Estado que a los puertos de San Antonio, Quintero, Ventanas y Valparaíso no los haga competir, sino que los haga actuar de manera colaborativa. Sin duda que un tema que va a seguir con el transcurso de los días porque definitivamente hay que definir cuál se quiere sea el destino de Valparaíso en su condición portuaria. En otro ámbito, y como también lo señalamos en los titulares, y en una noticia que a nivel internacional impactó y causó bastante dolor, Familia informó que restos de Nicanor Parra serán trasladados este jueves en la mañana hasta su vivienda en el balneario de Las Cruces, donde serán enterrados. Cero problema. Yo también tomo leche. Poeta, matemático y físico. Sencillamente, Nicanor Parra. Hermano mayor de Violeta Parra, un revolucionario de la literatura con su antipoesía, que la madrugada de este martes 23 de enero dejó de existir a los 103 años de edad en su casa de la Comuna de la Reina. Una pérdida que muy sentía en el balneario de Las Cruces en la Comuna del Tabo, donde el Premio Nacional de Literatura 1969 y Premio Internacional Cervantes 2011 recibió los últimos 20 años de su vida como un vecino más. Él quiso vivir una vida muy simple, quiso ser un vecino más. Y creo que dentro de todo lo que él aglutinaba dentro, como persona, como escritor, era muy fuerte, pero aún así los vecinos del balneario de Las Cruces respetaron su posición y siempre lo vieron, por supuesto, con la imagen que él tenía, pero con mucho respeto. Desde que se confirmó durante la mañana que Nicanor Parra había fallecido, vecinos y visitantes comenzaron a llegar hasta las inmediaciones de su vivienda en el balneario, donde se encuentra guardado uno de sus más preciados tesoros, su querido Volkswagen Escarabajo. Fue una emoción muy grande por la muerte de Nicanor, que era una joya para Chile, para Las Cruces, por toda su obra, por ser un gran poeta y un intelectual. Y le llegó su hora del descanso. Esperamos que esté muy feliz donde haya llegado. Todos los años nos encontrábamos con él de chicos y es una pena enterarnos de su muerte. Pero lo vamos a recordar siempre. Yo creo que todo. ¿Cómo vivió con él como vecino? ¿Cómo era él? Era un poquito enojón cuando jugábamos a las paletas. Me molestaba un poco, pero no, súper tranquilo él. Se sentaba allá afuera. De acuerdo a lo informado por la familia, los restos de quien era considerado uno de los poetas vivos más importantes del siglo XX serán trasladados este jueves por la mañana a su vivienda en Las Cruces, donde serían enterrados. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, decretó dos días de duelo nacional a partir de este miércoles. Claro, más de 20 años viviendo en el balneario de Las Cruces en la comuna del Tabo. Alguien ya radicado totalmente en nuestra quinta región, por eso que desde los estudios de Quinta Visión de todo su personal, quien somos parte de esta familia, enviamos nuestro sentido pésame a quienes lo acompañaron, a sus familiares y también a quienes querían a este, el antipoeta, uno de los hombres de la literatura más importante del siglo XX. En otro ámbito informativo, un total de 142 jóvenes, entre hombres y mujeres, ingresaron como reclutas a la Escuela Naval Arturo Prat de Valparaíso, quienes luego de cuatro años de formación se van a convertir en oficiales de marina. No era una mañana cualquiera para estos hombres y mujeres reclutas. Con certeza algunos más nerviosos que otros, todos lograron demostrar que estaban más que preparados y preparadas para continuar el camino que comenzaron hace ya un año. 142 jóvenes provenientes de distintos puntos del país llegaron hasta la Escuela Naval Arturo Prat, ubicada en Playa Ancha, para dar inicio a su instrucción al interior del recinto. Aquí los protagonistas fueron los abrazos y los hasta luego entre hijos y padres que entre pena y orgullo los veían partir. Es un sueño cumplido. Hace mucho tiempo que viera a entrar y nada, contento de estar acá por fin. Todavía no me la creo que llegue el día. Estoy súper emocionada, muy orgullosa, tremendamente orgullosa. Sé que va a ser súper capaz, que lo hacen muy bien. Así que nada, desearle lo mejor, harta fuerza, harto ánimo. Mucha pena. Dejarlo después de 18 años. Pero bueno, así es la vida. Los niños crecen y hay que dejarlos volar. Un sueño que tenía desde chiquitito que logré cumplir. Costó un poco, hubo que esforzarse harto, pero todo vale la pena. ¿Qué esperas aprender en la escuela? Poder ser un gran oficial, disciplina, orden, responsabilidad y más que nada siempre esforzarme cada día. Muy feliz. Yo vengo de Puerto Chacabuco, así que feliz. Sí, hemos luchado harto para llegar hasta acá, pero estamos acá. La ceremonia de bienvenida estuvo marcada por el tradicional desfile de honor, que para estos iniciados cuenta como su primera instrucción militar en la escuela, más los estudios se centran en distintos aspectos, como culturales, entre otras ciencias. pasan a ser civiles, de ser civiles a ser militares. Eso dura ocho semanas, al contar de la tercera semana ya los papás los pueden visitar los días domingos. Le damos una educación integral en la parte valórica, académica, profesional, militar y también formación de valores. Luego de eso, ellos están durante cuatro años aquí en la escuela para graduarse y comenzar el primer año de práctica que es a bordo de la Esmeralda. Esta ocasión especial contó con la participación de unos 60 egresados de la Escuela Naval, quienes ingresaron el año 1968 por primera vez a hacer uso de estas instalaciones que hace 50 años sirven a la Armada. Nosotros fuimos la primera generación que entró a esta Escuela Naval. Esta Escuela Naval tenía recién un par de meses funcionando y nosotros somos la primera generación que entramos a esta Escuela Naval nueva. Yo me acuerdo en esa época ingresamos 150 y tanto y aquí ustedes pueden ver de esos 150 y tanto somos más de 60 que nos hemos reunido después de 50 años. Un comienzo importante para estos alevines que aspiran a convertirse en oficiales y que tras su egreso ejercerán sus primeras funciones como guardia marina en el buque Escuela Esmeralda. Y como desde hace 10 años grandes músicos del Circuito Local e Internacional Yacístico se darán cita en Concon para dar vida al Festival de Jazz 2018. Este viernes 26 y sábado 27 de enero el escenario ubicado en la Plaza Carlos Pessoa Vélez en el frontis del Centro Cultural Casa Abierta Enab se realizará la décima versión del Festival de Jazz de Concon. El evento reconocido como Festival de Trayectoria por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes considera para esta versión 2018 importantes músicos del Circuito Local e Internacional Yacístico. La primera jornada del viernes 26 contará con la participación de la SDC Big Band de Valparaíso Marcelo Córdoba Top Cuarteto de Santiago y el grupo Trío con integrantes de Viña del Mar y Concon. El sábado 27 mostrarán su repertorio Juan Pablo Salvo Quinteto de Quilicura la retaguardia Jazz Band de Santiago y el mundialmente reconocido Eddie Gómez Trío invitado internacional este año desde los Estados Unidos. La décima versión del Festival de Jazz de Concon organizada por ENAP Refinería Concagua a través de su Centro Cultural Casa Abierta considera entrada gratuita para los asistentes iniciándose cada una de las dos jornadas con un espectáculo musical de primer nivel que combinará distintos estilos a las 19 horas. Bueno, nota introductoria para conversar con nuestro invitado en estudio me refiero a Jaime Garham es el director de la Casa Abierta ENAS. ¿Cómo estás Jaime? Gracias por estar hoy acá en Quinta Vista. muchas gracias a ustedes estamos muy contentos esperando ya vivir esta décima versión del Festival de Jazz Concon. Jaime, avanzan los años 10 años ¿no es cierto? en la vida de una persona es importante porque ya comienzan a cambiar una serie de situaciones en el caso de este Festival de Jazz de Concon ¿qué han significado estos 10 años? ¿qué viene ahora adelante con respecto a este festival? Mira, nosotros creamos que hay una consolidación de este festival que es nuestro objetivo de esta décima versión internacional o nacionalmente la Quinta Región en particular Concon está siendo visitada por muchos turistas nacionales extranjeros también y eso permite que desde el Jazz desde este centro cultural se genere un polo de desarrollo cultural también como un referente hacia la música nacional hacia otro tipo de festivales que también se desarrollan a lo largo del país Concon en definitiva nosotros decimos que queremos que se entienda como la Casa del Jazz Y sin duda se ha ido convirtiendo en la Casa del Jazz pero también eso tiene que ver con un apoyo de la empresa privada en este caso de NAP ¿no es cierto? ¿cómo de alguna forma se van sumando intereses se van sumando apoyos para poder lograr tener artistas invitados de renombre nacional e internacional en el ambiente del Jazz? Así es Mira, la Empresa Nacional del Petróleo la NAP empresa pública tiene una decisión de trabajo comunitario bien específico si bien cubre otras áreas respecto de beneficiar a la comunidad en un diálogo abierto directo lo que nosotros hacemos desde el Centro Cultural es precisamente generar este diálogo pero a través de instrumentos culturales ¿con cuál objetivo? con que la comunidad tenga acceso a bienes culturales de calidad de manera gratuita donde yo creo que se empareja la cancha como se dice respecto de la posibilidad de participar y también de ser espectadores de propuestas como esta Claro, ahí mi pregunta justamente porque ENAP es una empresa pública entonces muchas veces se pide apoyo a la empresa privada a la empresa privada sin embargo como ente público está apoyando este tipo de iniciativas culturales que son muy importantes y en este caso de Concon se realiza el último fin de semana del mes de enero se ha realizado tradicionalmente y al aire libre que le da un marco realmente espectacular Parte yo creo de la oferta del verano de manera completa nosotros hablamos de que tú puedes encontrar en la mañana en Concon jóvenes ¿cierto? practicando el surf mucha gente recorriendo la propuesta gastronómica que tiene el borde costero ¿no? y finalmente en la tarde puede gozar ¿cierto? y participar de una propuesta musical de alto nivel como la que nosotros desarrollamos en virtud de justamente responder a una responsabilidad que la empresa se pone digamos que es de tener una relación diría yo real verdadera un aporte hacia el desarrollo de la cultura en el fondo tiende a mejorar y elevar la calidad de vida claro estamos mostrando en este momento lo que es el afiche el décimo festival de jazz de Concon dice 26 y 27 de enero desde las 19 horas y sería bueno Jaime que nos pudieras contar un poco sobre la calidad de los artistas algo del repertorio que van a poder escuchar que necesitan a esta versión del festival de jazz de Concon mira tenemos tres bandas diarias digamos el primer día el día 26 está la SDC Big Bang situación de calle Big Bang músicos de Valparaíso connotados músicos de Valparaíso 18 músicos que hacen un repertorio de las grandes orquestas cierto del cine de la época de mediados del siglo pasado Marcelo Top Cuarteto grandes músicos invitados también de Santiago que no habían participado fíjate de nuestro festival así que teníamos ahí una deuda de calidad con ellos y nos interesa también tener este representante un poco de la comuna que sentimos al Grupo Trío que de hecho dos de sus integrantes son apoderados nuestros en algunos talleres con sus hijos así es que el Grupo Trío si bien tiene una propuesta fíjate desde el rock hacen una referencia yo diría cercana al jazz cuando nos proponen un formato más acústico que lo hace de manera muy particular y el sábado 27 dentro de la estructura de este festival está precisamente que haya un espacio para la música emergente por lo tanto estamos apoyando en esta oportunidad al quinteto de Juan Pablo Salvo que son músicos chicos que se forman en la música que vienen desde Quilicura y también en este pilar estratégico un poco del festival está el reconocimiento la trayectoria de músicos que han dejado un aporte significativo al desarrollo de nuestra música en este caso la retaguardia Jazz Band que cumple 60 años de trayectoria ininterrumpida tiene un récord un poco de trayectoria en este sentido así que merece un reconocimiento en este escenario que nosotros queremos darle con toda sinceridad y orgullo digamos y se concluye con número de lujo el botón de oro el broche de oro tiene que ver con un esfuerzo que hacemos como ENAP y como Centro Cultural Casa Abierta por elevar en esta décima versión una propuesta nosotros decimos un hito histórico para la Comuna de Concon traer un músico de esta envergadura de esta calidad musical pero también la instalación que él tiene a nivel mundial ¿cierto? hace que este sea un número de excepción por lo tanto invitamos a todos los vecinos a todas las vecinas a todos los amigos a que no se pierdan esta décima versión bien Jaime gracias por estar con nosotros imperdible entonces ya lo sabe este viernes 26 sábado 27 de enero a costar de las 19 horas vamos a estar entonces con lo que es este festival de jazz de Concon la décima versión vamos a leer aquí rápidamente la Plaza Carlos Pessoa Vélez Front y Centro Cultural Casa Abierta de ENAP esto queda en Tierra del Fuego sin Número esquina Avenida Magallanes Concon ya lo sabe totalmente gratuito lo mejor de jazz nacional de jazz local y por supuesto un número de lujo internacional muchas gracias Jaime Garjan director de Casa Abierta de ENAP por conversar con nosotros muchas gracias a ustedes los esperamos bien muchas gracias la invitación entonces ya lo sabe para este día viernes este día asado un panorama imperdible en Concon vamos a otro ámbito informativo a través de un trabajo público privado se desarrollará un plan especial que permitirá sacar cables en desuso que contaminan la visual en la ciudad de Valparaíso hoy mirar hacia muchos edificios del centro histórico de Valparaíso implica encontrarse con una serie de elementos que provocan una contaminación visual siendo una de las mayores molestias las que causan los cables en desuso del tendido eléctrico la firma de este protocolo entre el municipio la Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones la Ciptel y las empresas eléctricas y de telecomunicaciones permitirá trabajar en conjunto para retirar la llamada basura aérea cuya cantidad es un incógnito en Valparaíso en Valparaíso la verdad que esa información no se encuentra es prácticamente un misterio es tanta la cantidad de cables y es tanta la cantidad de cables que existe y que están desuso y no se sabe quién es el propietario que esto va a obligar a hacer un arqueo de la información que existe y comenzar por lo tanto a definir quiénes son los responsables de cada uno de los cables retirar y por lo tanto despejar esta grave contaminación visual que existe en algunos puntos de la ciudad este protocolo marcará el inicio de la segunda etapa de esta iniciativa que ya se desarrolló en Quintero San Antonio y El Quisco abarcando el despeje en Valparaíso en el casco histórico en Plasilla y en la zona sinistrada los años 2014 y 2017 capacitar a los funcionarios municipales por parte de las empresas de telecomunicación significa fiscalizar por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de que las empresas están retirando cables de que hay una una información permanente y activa mes a mes sobre los avances de los retiros también significa recursos que las empresas van a incorporar para contratar cuadrillas de retiro de cable cada una de las empresas se está comprometiendo aproximadamente con 5 millones de pesos mensuales para ir trabajando este plan de retiro el trabajo junto a las empresas se va a concentrar en cuatro sectores en Plasilla y Peñuelas en el sector patrimonial de la ciudad Barrio Puerto y además Puertas Negras que tienen que ver con la zona del incendio y la zona del incendio de 2014 de abril 2014 es una acción muy concreta que va a permitir resolver el problema de la contaminación visual que tiene la ciudad y además también proteger a la población frente a eventuales accidentes incendios que a partir de un cableado en desuso se pueden producir el desarrollo de este proyecto de descontaminación visual implicará un tiempo de cinco meses sumándose a las empresas de telecomunicaciones y eléctricas la empresa de trolebuses sin duda una muy buena iniciativa quería replicarse porque cuesta mucho a veces mirar hacia el cielo y está lleno de cal no solamente por un tema de limpieza sino que también de seguridad de esta forma estamos concluyendo esta edición central de Quinta Edición Noticias muchas gracias por informarse con nosotros le invitamos a que siga junto a nuestra programación como es habitual las 24 horas del día que esté muy bien usted y su familia y antes de terminar esta edición central le recuerdo que a través de nuestra página web www.quintavision.cl podrá encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online donde puede ver nuestros programas en vivo así también en redes sociales si desea informarse con nosotros lo puede hacer dándole me gusta a nuestra fanpage Quinta Edición Televisión donde puede comentar nuestras informaciones y ser parte de ellas comparte la noticia de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa recuerde fanpage Quinta Edición Televisión siga junto a Quinta Edición su canal regional seguida material a Quinta Edición 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 de la noticia a Quinta Edición a Quinta Edizione ¡Gracias!